¿Y qué pasa fanboys y son y lloro ines? Sopramando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores ¡Viva Phil Spencer! ¡Poooo! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Lo primero que os voy a decir hermanos de Xbox es que tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí, muchísimas gracias, de verdad de corazón a Randy barra baja, Game barra baja, 001 por hacerte miembro del Xbox Team TT Total Muchísimas gracias Os animo a que os hagáis miembro del canal y apoyéis al canal Además que sepáis que todos los miembro del canal tendrán ventajas exclusivas De hecho esto hermanos de Xbox ¡Hermanos de Xbox! Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like y que compartáis el vídeo por todas vuestras redes sociales porque atentos, esto es una noticia de ultimísima hora y el viene totalmente gratis Repito, Resident Evil 7 Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 3 Remake ahora mismo gratis para todos nosotros para todos los hermanos de Xbox y esto la verdad es que es algo que llevaba esperando muchísimo tiempo y estoy totalmente convencido que muchos de mis hermanos de Xbox también estaban ansiando esto que ha llegado ahora de ultimísima hora y es que atentos hermanos de Xbox porque si, algo muy esperado por todos nosotros ya, vale, ya debería de estar gratis para descargar en nuestras Microsoft Store, vale, desde nuestras videoconsolas si no lo encontráis gratis, vale, pues os aseguro que dentro de unas horas llegará totalmente gratis para todos nosotros y es que dice así una de las actualizaciones más esperadas por todos los usuarios y sobre todo por los fans de la saga de Resident Evil y es que atentos porque como dice la noticia Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 3 Remake llega ya la nueva generación con Ray Tracing y 4K totalmente gratis repito, totalmente gratis y es que si ya los tienes, vale, podrás actualizarlos de forma gratuita gracias a Smart Delivery si hermanos de Xbox si ya tenéis las versiones de Resident Evil 7 de Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 3 Remake de las consolas de Xbox One ya vais a poderlo actualizar a las nuevas consolas de Nexian lo que trae, vale 3 Ray Tracing y 4K nativos y esto la verdad es que es una auténtica pasada porque como digo, vale, estas mejoras son totalmente gratuitas y esto sinceramente es una auténtica pasada hay que ver que por ejemplo que hay muchos videojuegos que salen para PS5, vale como Ghost of Tsushima como Ghost of War y muchos más para poder disfrutar de mejores gráficos tienes que pasar por caja vamos, tienes que pagar pues bien, en Xbox eso no sucede en Xbox te lo regalan totalmente gratis y eso la verdad es que es una auténtica pasada y si por ejemplo, por el momento no tenéis una consola de la nueva Nexian, vale que sepáis que una vez que deis el salto a la nueva generación tanto con Xbox Series S o con Xbox Series X tendréis vuestras actualizaciones totalmente gratis con las mejoras de Ray Tracing y 4K y esto realmente es una auténtica pasada para quien no sepa que significa Ray Tracing, vale son los trazados, vale, los rayos de luz, vale que aparecen en los videojuegos y realmente son mega realistas con el Ray Tracing y el 4K, pues ya sabéis el 4K es 4 veces en la resolución de 1080p vale, 4K nativos y realmente vivir la experiencia con Ray Tracing y 4K nativos tanto en Resident Evil 7 como en Resident Evil 2 Remake como en Resident Evil 3 Remake es una auténtica pasada si estos videojuegos ya sin esta actualización se veían de lujo ahora realmente van a ser muchos más realistas con lo que eso lleva que realmente dará muchísimo más miedo jugar a estos videojuegos porque lógicamente ahora jugar a estos videojuegos de verdad va a ser toda una auténtica delicia si no encontráis la actualización de estos tres videojuegos, vale que sepáis que dentro de unas horas ya estará disponible para todos nosotros así que los usuarios de Xbox Series X y Xbox Series S están de enhorabuena porque van a jugar a la mejor versión de los Resident Evil y encima totalmente gratis quiero que reventéis el botón de like que compartáis el video por vuestras redes sociales que dejáis en los comentarios que os parece esta gran actualización y hasta el próximo video hermanos de Xbox adiós Voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón empezamos por Alca V F.F. Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morales XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barra Baja Oficial Eifenequin GD Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez Elmad 4 Pacos Cbd Jd Ffod Jd Blackwolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Dojev Sweeper Bechino Yt Y unas letras chinas Brian Reyes Moltres Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigumeme Oscar Javier Aldair Rosario Si Aldiz En Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Jepez Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López Y Gabriel Escalante Berón López B López B B B B Gracias.